El Centro de Madres organizó una venta de alfajores este año que tuvo muy buena repercusión, los chicos vendieron muchísimo y con ese beneficio tenemos pensado comprar instrumentos musicales porque son muy útiles para las clases de música y además programamos un festejo especial este año del Día del Niño, que tiene características similares al que tuvo el festejo de los 140 años de la escuela que fue realmente un evento que los chicos disfrutaron muchísimo. La idea es que los chicos puedan estar dentro de la escuela pero compartiendo tal vez un espacio de juego, de recreación, compartido con sus compañeritos. Sí, exacto. Nosotros vimos que el año pasado los chicos disfrutaron muchísimo de este encuentro, fue también una manera de establecer una convivencia entre ellos porque de edades de 6 años hasta 12, 13 años no era fácil hacer una propuesta para que los engloba todos, sin embargo fue una jornada que la disfrutaron ellos y nosotros también viéndolos tan contentos. ¿Ya tiene fecha este festejo? ¿Está organizado aproximadamente en cuáles son las actividades que se van a concretar específicamente? La fecha exacta no la tenemos pero va a ser en el mes de agosto que es el mes de ellos y bueno, las actividades como te decía van a ser similares, va a haber peloteros, juegos, música, todo lo que a ellos les gusta. Todos los pesitos que entran a la escuela desde los beneficios más chiquitos hasta los más grandes, todos invierten en la escuela y para los chicos. Sí, en realidad ellos son los que se ocupan de vender y se preocupan por hacer mayor este beneficio así que ellos van a ser los destinatarios de gran parte de estos beneficios. Muchísimas gracias. De nada, buenos días.